La traenera de Colindres 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 Salida ya de la trenera de Caicu, la siguiente en tomar parte en esta bandera de Santoña será la trenera de Porto de Usto. Salida ya de la tripulación de Porto de Usto y la última en tomar la salida en esta primera de las tandas será la tripulación de Mutricu. Salida ya para Mutricu, la última de las tripulaciones en esta primera de las tandas tenemos ya a las siete tripulaciones en el campo de regatas, la siguiente en llegar a la Ciaboga Exterior será la tripulación de Castreña. Tiempo de Laredo en la primera de las maniobras 4.32 Tiempo de Mutricu en la primera de las Tiabogas 4.28 cuando ya se dispone Colindres a realizar la segunda de las Tiabogas aquí frente a la tribuna de los jueces situada en la Machina. ¡Vamos Colindres! ¡Vamos Machina! ¡Vamos Machina! ¡Vamos! Tiempo de Colindres en la segunda de las Tiabogas 10.53 Recopilamos tiempos de la primera de las Tiabogas, Caicu Producha 4.28, Mutricu 4.28, Porto de Usto 4.31, Laredo 4.32, Iberia 4.36, Colindres 4.38 y Castreña 4.40. Cuando ya se acerca Iberia a la segunda de las Tiabogas. Tiempo de Iberia en la segunda de las Ciabogas 10.48 ¡Vamos! Se acerca ya la tripulación de Castreña a realizar la segunda Ciaboga Tiempo de Castreña 10.50 ¡Vamos Laredo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga chavales! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Segunda Ciaboga ¡Venga chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chavales! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos chavales! ¡Arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Fuera ya! ¡Va! ¡Venga fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡10, 37! ¡Vamos para arriba chavales! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 Se acerca Caicu Producha a la segunda hacia Boga. 10.24 para Caicu, 25 perdón, en la segunda de las maniobras. 10.24 para Caicu, 25 perdón, en la segunda hacia Boga. Se abogas y Colindres ya está cerca de realizar la tercera de las suyas. Tiempo para Porto Deusto en la segunda, 10.32. Y ya solo nos falta Mutricu en la segunda de las fiabogas. Y ha llegado Colindres a la tercera de las fiabogas con un tiempo de 15.53. Tiempo de Mutricu en la segunda de las fiabogas. 10.22. Iberia en la tercera de las fiabogas, 15.43. Vamos con la clasificación en la segunda de las fiabogas. Primero Mutricu, 10.22. Caicu Producha, 10.25. Porto Deusto, 10.32. Sexto Castreña, 15.49. Y séptimo Colindres, 15.53. Ya va acercándose la tripulación de Colindres a finalizar su participación en la bandera de Santoña. Últimos metros ya para la tripulación colindresa. Tiempo de Colindres, 22.18. Ahí se acerca ya la tripulación de Iberia a finalizar su participación en esta primera de las tandas de la bandera de Santoña. Últimos metros para la tripulación de Iberia. Ahora va acercándose la tripulación de Castreña en estos últimos metros. Aquí en la bahía de Santoña, la embarcación de Castro Urdiales. Ahí viene la marinera. ¡Vamos, Laredo! ¡Va, va, va! ¡Venga, chavales! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va Últimos metros ya para Caicu Producha, aquí acercándose ya a finalizar su participación. Ahí va Caicu. A la baliza de meta, aquí pegadita a la machina de esta bahía de Santoña. Últimos metros ya para Porto Deusto. Y ya solo nos queda la embarcación de Mutricu. Para finalizar esta de las primeras tandas, una embarcación que venía marcando el mejor tiempo al paso por las diferentes ciabogas. Últimos metros para la embarcación de Mutricu. ¡Golíndrez, párese aquí, por favor! ¡Golíndrez, párese aquí, por favor! Bueno, preparado ya Guecho para tomar la salida en esta segunda de las tandas. Salida de Guecho, en esta segunda tanda, la siguiente en realizar la salida será la tripulación de El Anchove y Dar. Y posteriormente lo realizará la trenera local, la Virgen de Puerto de Santoña. Salida ya para la tripulación de El Anchove y Dar. Y ahora el turno es para la trainera local, para la Virgen de Puerto de Santoña. Posteriormente realizará su salida la tripulación de Camargo. Salida ya para la tripulación santoñesa. Los patroneados por Suso, que ya se encuentran participando en esta 47ª bandera, excelentísimo Ayuntamiento de Santoña. Preparado ya para tomar la salida la tripulación de Camargo. Y posteriormente lo hará la tripulación de Donosti Arrabe. Salida ya para la tripulación de Camargo en su participación en esta bandera de Santoña. La siguiente en salir será la tripulación de Donosti Arrabe. Posteriormente solo quedarán ya por salir las dos primeras clasificadas en esta liga ARC2. Las tripulaciones de San Juan Sumelec y Lapurdi. Tiempo ya para San Pedro Tarra en la primera de las Teabogas. Cuatro. Ya ha salido la tripulación de Donosti Arrabe. Preparada ya la tripulación de San Juan Sumelec. Salida ya de la tripulación de San Juan Sumelec. Y solo queda por tomar la salida en esta bandera de Santoña el actual líder de la liga ARC2, la tripulación de Lapurdi. Tiempo de El Anchove y Dar en la primera de las Teabogas. Cuatro. Veinticuatro. Hasta el momento mejor tiempo para la... Y salida ya de la última de las embarcaciones de esta bandera de Santoña, la tripulación de Lapurdi. Ya se acerca la tripulación de San Pedro Tarra a la segunda de las Teabogas. Tiempo de San Juan Sumelec en la primera de las Teabogas. Cuatro. Veintitrés. Cuatro. Veinticuatro. Tiempo de San Juan Sumelec en la primera de las Teabogas. Cuatro. Veinticuatro. Segunda de las Teabogas para San Pedro Tarra. Diez cuarenta y tres. ¡Vamos! ¡Vamos el derecho! ¡Venga, guayse, coizarra! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos! 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 Tiempo para Lapurdi en la primera de las Teabogas. Cuatro. Dieciocho. Cuando se acerca ya a Gecho a la segunda de sus maniobras. ¡Vamos! 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 Tiempo para Gecho en la segunda de las Teabogas. Diez treinta y seis. Vamos con los tiempos de la primera de las Teabogas. En primer lugar, Lapurri y Donostia Rabé con cuatro dieciocho. Santoña y San Juan cuatro veintitrés. El Anchove cuatro veinticuatro. Camargo y Gecho cuatro veintinueve. Y San Pedro Tarra cuatro treinta y uno. ¡Vamos! 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 Segunda de las Teabogas por parte de la Anchove Pidar con un tiempo de diez treinta y uno. ¡Vamos! 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 Le recordamos que el mejor tiempo en la primera de las tandas lo marcó Mutricu con un tiempo de diez veintidós. ¡Vamos! Cuando ya se acerca la Virgen de Puerto de Santoña a realizar la segunda de las Teabogas a los patroalados por Suso. ¡Vamos! 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 Mutricu en primer lugar con un tiempo de 10.22. El próximo en llegar será la embarcación de Camargo que ha tenido problemas en la baliza exterior. Allá, aproximándose a esta segunda hacia boga, la tripulación de Camargo, últimos metros para la embarcación Cántabra. Allá se dispone el Proel a iniciar la maniobra. Tiempo para Camargo, 10.45. Y aparece Donostiarra en estos últimos metros, la embarcación que junto a la Purdy marcaba el mejor tiempo en la primera de las Ciabogas. Tiempo para Donostiarra, 10.15. Mejor tiempo hasta el momento para la tripulación de Donostiarra en esta segunda de las Ciabogas. Tiempo ya de San Pedro Tarra en la tercera de las Ciabogas, 15.36. Y ya llega la tripulación de San Juan Sufelec a realizar la segunda de las Ciabogas aquí junto a la Machina de Santoña. ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos! Tiempo para San Juan Sufelec, 10.17. Y hecho en la tercera de las Ciabogas, 15.24. ¡Venga, Sejo! Ya se va acercando la tripulación de la Purdy, la última en competir en esta bandera de San Antoña, la segunda de las Ciabogas. Mejor tiempo para la tripulación de la Purdy en esta segunda Ciaboga, 10.07. Y tiempo para... Últimos metros ya para la tripulación de San Pedro Tarra. Tiempo de Lapurdi en la tercera de las Teabogas, mejor tiempo de San Pedro Tarrá, 21'52. Ahí llega ya la embarcación de Ghecho a finalizar. Por favor, la embarcación de la Cruz Roja que se acerque hacia la trenera de San Pedro. Ya va acercándose la tripulación de Lanchobe a finalizar su participación en esta regata. Y a últimos metros, para la embarcación local, la Virgen de Puerto de Santoña. Aquí vienen los patroñados por Suso a remitar los últimos metros de esta regata en casa de la bandera de Santoña. ¡Aplausos! 21'34 para... Y la llegada ya de Donostiarra. La bandera se entregará en el mar, en el barco de la organización y el resto de participantes. Aquí en la zona de La Machina, en la tarima dispuesta al efecto, tendrán trofeo todos los participantes en esta 47ª bandera. Excelentísimo Ayuntamiento de Santoña. Últimos metros ya para la embarcación de San Juan. Ahí va acercándose ya a finalizar en primera posición a la espera de que finalice su participación la PURDI que venía marcando el mejor tiempo en la tercera de las Ciabogas. ¡Aúparad! 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 Últimos metros ya para la embarcación de la PURDI. ¡Aúpar! ¡Aúparad! 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 ¡Aúparad!